en el mercado y por eso estamos en línea con Walter Morales, economista presidente de Wise Capital. Walter, ¿cómo estás? Buenas noches. Laura Ojeda te saluda. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás tanto tiempo? Un placer escucharte. Igualmente. Bueno, Walter, ¿qué se puede entender de cómo va a digerir el mercado este triunfo de Javier Milei? ¿Qué puede pasar para adelante, más allá de todas las cosas que pasaron hoy, empezando por la devaluación, los cepos más al dólar contado con Liky, MEP, que lo abordaremos, el ajuste en el dólar Qatar? ¿Qué puede pasar con el mercado? ¿Los bonos cayendo? ¿Las acciones subiendo? Explicanos un poco. A ver, hay algunas explicaciones que son más sencillas que otras. Empecemos por lo fácil. Dale. Para nosotros la caída de los bonos, y cuando hablamos de los bonos, hablamos de los bonos en dólares, ¿no? Los bonos de la deuda externa en dólares. Sí. Los famosos GD29, GD30, GD35, son los bonos resultantes de los continuos defaults de la Argentina. Una caída tan fuerte pareciera que ganó un cuco. Un cuco que para que los bonos caigan no te va a pagar la deuda. Sí. Eso está en las antípodas de un economista liberal. Es muy difícil pensar de que un arma habitual de los últimos gobiernos, que es defaultear la deuda en dólares, esté en mente como una medida de alta chance de implementación. O sea, es que pensando en todo esto, a priori yo creo que después de que tenés fuertes subas, siempre se busca la excusa para tomar ganancias. Sí. Vamos a estar frente a un recomiendo de precios en este activo. Porque aparte también tienes otra cuestión que no es un tema menor. Toda devaluación te genera inflación, y toda inflación te genera impuesto inflacionario, que termina mejorando las finanzas públicas. En esos estadios, la deuda pública es más pagable. Claro. Seguramente algún inversor de los que peinan canas se van a acordar que cada vez que Chávez devaluaba la moneda de su país, el Bolívar, los bonos en dólares, en vez de bajar, subían. A pesar del estado calamitoso de Venezuela. Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. En ese aspecto no estamos nosotros preocupados ni nada por el estilo. Sí. Las preocupaciones ya vienen por otro lado. ¿Por dónde? El dólar a 3.50 nos parece correcto. Nosotros hablábamos de un dólar a 3.80, así que estamos ahí en la puerta. Ajá. Lo que no nos gusta... Es cierto lo que dice Economía, de que no tendría que seguir devaluando de acá a las elecciones de octubre. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Tenés un gobierno débil, con pocas reservas, y le estás diciendo al mercado, mirá que no te comas el tipo de cambio. La gente va a ir corriendo a retirar depósitos en dólares y va a dejar más débil al banco central. Esta historia se la vivimos. Bueno, eso se empezó a percibir hoy, ¿no? Es como que los bancos se empezaron a preparar para salida de dólares. Sí. Sí, sí. Se se hacen preparando hace un par de semanas. No por esta medida, que creo que agarró mucho de imprevisto. Era una posibilidad. Pero más que nada por la salida de dólares que siempre hay en momentos electorales. Claro. Te diría que por ese lado sí venía ocurriendo. Me preocupa eso, el anuncio. Me vas a acordar al 1,40 de Duarte. ¿Sí? No, no hay nada peor que anunciar algo que después no puedes cumplir. Porque era 1,40, el 1,40 va a ser, y después lo tuvimos que soltar de la mano directamente. Ahí queremos que hay un error importante. Hicieron muy bien en aumentar la tasa de interés como en la aumentada, porque esto lo hacen a la chica en la brecha y esperar a que los dólares financieros no se escapen. Podés estar diciendo, podés escaparon. No, no se escaparon. Subieron un 10 y el oficial subió un 22. Claro. Hay un achicamiento de brecha. Bueno, igual, digamos que a cuánto se podían ir los financieros. No tenían por qué seguir la línea del oficial. No, el tema es que subían. Incluso la semana pasada habían tenido un ajuste, digamos, mayor al que venían registrando. Sí, el tema es cuánta credibilidad tiene ahora un Miley que gane y dolarice. Claro. ¿Y qué puede ser Miley? A ver, explicarnos un poco qué podría, cómo piensa el mercado. Vos sos una persona que está muy metida, tiene, digamos, recomendación de inversión a justamente inversores de gran porte. ¿Qué puede ser? ¿Es un hombre que asusta? Porque la verdad que el mercado debería ser casi ponerse contento con un liberal que se supone que es promercado, ¿no? Pero ¿por qué genera tanto pánico la figura de Miley? Creo que el pánico viene por el desconocimiento. En rigor no se lo conoce, sus ideas de la escuela austríaca ni en Austria se llevaron a cabo, tanto no menor, ¿no? Sí. Y sí se llevaron a cabo en países muy chiquitos, pero muy chiquitos, ¿eh? Sin desmerecer a nuestros hermanos que están del otro lado del río de la Plata, se instrumentaron en países más chiquitos que Uruguay. O sea, no hay pruebas empíritas. ¿Y se instrumentó con éxito? Mixto, mixto, pero en economía con una matriz productiva muy diferente a la Argentina y de diferentes tamaños. Entonces se sembran muchas dudas. Segundo, la dolarización es algo que en rigor vos lo tenés que, ¿a qué tasa de cambio lo vas a hacer? Hoy si tenés que dolarizar, si la tasa de cambio en torno a 700, el blu está ahí en la puerta, puede subir más y obvio los overshooting siempre existen, el mercado siempre se lo exagera. Acuérdense de los 4 con 11 en la época de Valde y terminó en 3. Claro. Hoy podríamos decir que el dólar blue está caro. Hoy el dólar blue está caro para nosotros. Nosotros venimos diciendo hace un par de meses que el dólar oficial diciembre barra enero tenía que estar entre 560 barra 590 pesos. ¿Por qué? Porque tomábamos el dólar 380, que tendría que estar para nosotros, y lo ajustás por inflación. Porque la inflación va a seguir. Bueno, y ahí está el error, ahí vuelvo para atrás. Ahí está el error del gobierno decir por 3 meses no lo tocamos. Pero, querido, ajustate el tipo de cambio oficial 22%. Alimentos, todo lo que es la canasta básica, automáticamente tomó un 8. Un 8 más el 6 barra 7 que venís traccionando últimamente. 6 barra 7 siendo optimista. Así que te vas un 8 más 6, te vas un 14. Primero los 30 días posteriores a la medida. Y me estás diciendo que por 90 no vas a tocar el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo lo explicás vos esto, Walter? Porque ¿qué se le pasa por la cabeza de los funcionarios para pensar que pueden hacer un anuncio de estas características que son sostenibles? Porque tenemos gente dentro del equipo económico que son reconocidos economistas, ¿no? Como un Rubinstein, que aparte recordemos que había sido muy crítico con Cristina Kirchner, ¿no? Después tuvo como que retroceder en OJ cuando se le ofreció el cargo. Pero, en general, el equipo es un equipo formado, no es un equipo improvisado. Totalmente. ¿Por qué hacen... son torpesas, son que la política pesa por sobre la economía? ¿Qué explicación tiene? A ver, si yo tuviera que aventurar una explicación, que es aventurar, porque es muy temprano, cualquier cosa que uno pueda llegar a decir a menos de 24 horas he hecho el ajuste. Lo primero que tengo que pensar es que la enorme falla en el resultado de las encuestas, de más a primero a terminar por un poquito segundo y un poquito más a terminar trasero, y con una diferencia muy grande con el primero, que fue Milay. Claro. Podría poner en riesgo el desembolso que está planificado para el 23 de agosto de los 7.500 millones de dólares del mundo. Y si eso no se producía, el desmadre iba a ser complicado. Claro. Entonces, el gobierno ahí lo que hizo fue... Bueno, fantástico. Dijimos que íbamos a volver al tipo del cambio real del 2021. Con esto ya estamos volviendo. No me demoren los 7.500 millones. Si esto fuera el caso, si este fuera el caso, porque el ajuste era inexorable. Claro. Era inexorable. El gobierno podría haber apelado a hacer un aumento de tasas inicial muy fuerte y ver qué pasaba. Sin embargo, además, redobló la apuesta, ajustó el tipo de cambio, va a generar una inflación asociada, que le podemos dar el certificado de función a masa candidato con esto ya. Va a ser muy difícil un masa competitivo con una inflación que, como dije, 14% de acá a 30 días es algo razonable, que en esas condiciones hay que decir, wow, hicieron el ajuste. Sí. Hicieron el ajuste en la previa. Pareciera que la política siempre quiere quedar tan bien con la gente que siempre termina haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Porque lo mismo le pasó también a Macri. Sí. Después de las paso. Es que es el problema de cuando uno no toma las medidas que tiene que tomar en el momento adecuado. Después una bola de nieve cada vez más grande que no la puede ser nada. Yo creo que Mauricio debe estar pensando si el ajuste lo hubiese hecho cuando asumí, esto no hubiera ocurrido, no hubiera terminado corriendo siempre a la inflación por detrás. Claro. Ahora, Wenter, ¿qué pasó hoy con las acciones que fueron como que estuvieron otro, no sé, estuvieron en otro país? No sé. Sí, a ver, tenemos que separar un poco la paja del trigo. Si bien el mercado nuestro es un mercado chico, cuando sube, sube todo, no es un mercado selectivo. Las acciones que estuvieron a la cabeza son las exportadoras. Sí. Y PF y Cresur. Sí, y PF y Cresur. Casado no vi el cierre, estaba por encima de las dos, pero no tiene un gran volumen. Molinos Agro también subió muy fuerte. O sea, fíjate que son empresas muy vinculadas a la Expo. Y vienen, ¿a qué dólar exportan? Al dólar oficial. Vos tenés muchas empresas que comercializan el mercado interno, y tenían sus costos a un dólar arriba de 500. Y Cresur te seguía vendiendo a 300 menos retenciones, salvo cuando tenías un dólar soja, un dólar maíz. Claro. Entonces, estas empresas sí van a ver un impacto positivo en sus balances. Claro. Ahí está la explicación de la suba a la sección. Y en todo caso, las más puestas en el tapete o bajo la observación hoy, fueron los papeles de los financieros, ¿no? De los bancos. Y el tema es que el problema lo tienen los bancos. Porque los bancos tienen gran parte de la deuda pública en pesos. Y, bueno, son uno de los llamados a pagar un poco los platos rotos. Claro. Hay que ver después qué tiene ahí Mila en mente, si sigue avanzando, o Patricia. Walter, y Patricia, o la fuerza de Juntos por el Cambio, Patricia, obviamente quedó elegida como la candidata para ser presidenta por esa fuerza. Patricia, ¿le puede traer más tranquilidad al mercado que un Mila ahí? Yo creo que están ahí los dos iguales en materia de intranquilidad. El candidato es de Establishment Financiero Internacional y de Establishment Empresario. Lo que hay era masa. Era masa. Los fondos de afuera, a Patricia no la ven como alguien que pueda administrar el problema de deuda que tiene la Argentina. Y Milay, seamos honestos, nos sorprendió a todos. No había ninguna encuesta que le diera ganador, no había ninguna tampoco que le diera segundo. Claro. Entonces, como que no era muy sondeado todavía. Entonces, el candidato para el mercado era masa, pero, por ejemplo, hoy el núcleo cercano de masa te plantea como que no está perdido, que por el contrario, la perdedora de esta elección fue Patricia Bullrich y que, digamos, está Milay o masa en la competencia de las presidenciales. A ver, coincido, coincido en un aspecto, no sabemos qué porcentaje, si querés ponen un 10%, 20% o lo que la gente quiera, hay un porcentaje de votos que recibió Juntos por el Cambio, que son votos que no son genuinos de Juntos, sino de votantes que quizás hubieran votado a masa, ¿sí? Y no a Milay, porque es un voto que va y acompaña, que no especula en este aspecto, por lo poco, por lo que nos dicen los analistas políticos, no, yo no lo soy. Entonces, tenés en el único lugar donde hubo interna, porque grabó y no era interna para la magia, la gente votó. Voté un porcentaje de ese total de los votos, ese 28% que sacaron, que será el 10%, 20%, 30%, no sabemos que no son votos genuinos, que son votos que participan en la interna. Esos son votos que potencialmente salían de masa, potencialmente. A masa le toca ahora ver si también logra mantener su caudal con la dinámica inflacionaria que estamos previendo. No es un tema menor. Y después, mucha gente especula con la inasistencia que hubo. Desde el lado de masa, lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. No es tan... Yo no sería tan optimista. Fue a votar el 69% de la gente. Sí, cuando votó. Las últimas dos presidenciales... Claro, pero las últimas dos presidenciales, en promedio, fueron el 76%. Por eso. Fue el 75% hace ocho años y fue el 77% hace cuatro años. Estamos a siete puntos nada más de gente que nos va a votar. Asegú no lo compara contra el 100%, pero a 100% no van a... nunca se va a votar el 100%. No, claro, no. Obvio. Walter, bueno, vamos a ver, todavía queda mucho para desandar en estos días, esta disposición sobre el contado con liqui, lo último que te pregunto, y sobre los dólares financieros. ¿Qué puede generar? Sí, sobre el MEP. Sobre el MEP. Más ruido, más ruido. En este contexto, seguir trabando empeora. Si somos positivos y pensamos que el 23 de agosto llegan los 7.500 millones de fondos, hasta el 23 de agosto la de clavos que vamos a cortar, Laura. La de clavos que vamos a tener que cortar. Bueno, no nos dejes así, por favor. Tiranos una buena. Y no, 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 no vemos muchas buenas en este escenario, lamentablemente. Walter, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Hablamos, hasta luego. Gracias, Walter Morales, economista y presidente de Weiss Capital acá en Mix Económico.